Yo creo que las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación son importantes porque tienen un impacto mundial. Al crear una red de colaboración extensa con muchos medios de comunicación de todo el mundo, seguir temas que afectan a problemas sistémicos, vemos que el impacto es inmediato. No solamente en las audiencias, en los lectores, en los consumidores de información, sino también en, por ejemplo, la dimisión de corruptos en el mundo, primeros ministros como el de Islandia, el de Pakistán, un ministro como el de Industria en España. Vemos que esos impactos son inmediatos, son productos de la investigación y no hay nada más satisfactorio que para un periodista de investigación el hecho de que un corrupto caiga y que, de alguna forma, entre comillas, podamos mejorar la sociedad a través de nuestras investigaciones. Once millones y medio de documentos de un despacho de abogados pueden sonar muy aburrido. Y, de hecho, cuando uno está investigando, dice, ¿esto interesará realmente a la gente? ¿Cómo puedo contarlo? Entonces, ahí yo creo que está muy bien tener buenos editores, buenos periodistas senior que te digan, tú tienes que contarle esta historia compleja sobre paraísos fiscales al portero de tu casa, a tu madre, al bombero, a cualquier persona y contárselo como si realmente le afectara a él. Y esa es la clave, porque realmente afecta que haya personas, que haya dirigentes que estén blanqueando dinero de la corrupción, del narcotráfico, del tráfico de armas. Realmente afecta a las sociedades y afecta a cualquier ciudadano, porque esos impuestos, esa riqueza, al final no está yendo hacia mejorar los hospitales, mejorar las carreteras, sino que está yendo hacia el enriquecimiento de gente que es corrupta. Soy un poco maduro, un periodista un poco senior. No me gusta ser abuelo cebolleta, yo creo que la gente sigue leyendo. Lo que pasa es que hay que darles buenos contenidos, hay que darles periodismo del bueno. Si tú eres capaz de contar una buena historia que afecte a la gente, que les mueva las entrañas, que les guste, sin duda te van a leer. Hay gente que decía hace 10, 15 años solamente se van a ver vídeos en el año 2020, solamente se van a ver gráficos y nada más lejos de la realidad. Yo trabajo en un medio digital y la gente sigue leyendo muchísimo las historias y, por ejemplo, los gráficos les cuesta mucho leerlos todavía. Y los vídeos funcionan, pero funcionan mejor los buenos textos. Entonces, en ese sentido, yo creo que la gente lee. Lo que pasa es que la gente lee lo que quiere, no lo que uno quiere que lea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!